San Petersburgo, estamos aquí con las cámaras de conclusión. Ayer en Nizni estuvimos con Argentina y todo el detalle que le mandábamos y lo que tan preocupado nos tiene. Nos venimos con Claudio rápidamente, viajamos toda la noche, llegamos a este estadio. Aquí acaba de ganar Brasil por dos tantos contraseros en un partido que tuvo polémica, en un partido que el VAR le sacó un penal a Brasil que le habían cobrado a Neymar. Pero miren el estadio, miren lo que es esto, miren el techo, todo el sistema que se ha hecho. Aquí el martes vendrá la selección argentina para enfrentar a Nigeria. Los enviados de conclusión ya han llegado aquí y ya estamos para lo que va a ser este choque trascendental. Claro, cómo está Argentina, evidentemente preocupada, esperando el resultado de Nigeria. Argentina, una selección que ha quedado muy, pero muy golpeada. Que venía golpeada, pero que no lo sabía acaso. Que ha quedado y que ha tenido una noche larga, tensa. Argentina en la cuerda floja. Argentina no sabe si va a pasar a los octavos de final. Hoy practicó, no hay certezas todavía de qué equipo puede llegar a poner y cuántas variantes puede llegar a realizar. Esperamos a ver qué tan grande va a ser la complicación de jugar el tercer partido con vistas a poder clasificar. Aquí hizo lo que tenía que hacer Brasil. Ganó sobre el final, pero ganó. Neymar convirtió, se emocionó. Ganó por dos goles. Argentina, llena de dudas, va a venir aquí a este estadio el martes en busca de un milagro. Conclusión, Copa del Mundo, Rusia 2018, junto a Claudio Giglioni, acompañándolos. Como siempre, seguinos. ¡Gracias!